¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tenéis que subir arriba! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Hala, tío! ¡Eh! ¡Han ganado cero personas! ¡No me ha ganado nadie! ¡No me lo creo! ¡No me han ganado nadie! Vale, vale, vale Me estoy pasando parkour ¡Hala, tío! ¡Pero y esto que mierda de parkour! ¡Marco, no me pegue, eh! ¡Ya en serio que me matas, eh! ¡No, Marcos, tío! ¡Pobre Izzy el cabrón! Vale Vale Después de que me he cargado este pavo La verdad es que ha sido muy chula la kill ¿Cómo? ¿Cómo que estoy...? ¿Pero y esta vida? ¡No me lo creo! ¡No! Bueno, ahora este, ahora este Espera que regenere, ¿no? Al menos Que este es un lager, fijo que ni le tiro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me mata! ¡Nos matamos a puños, tío! ¡No me lo creo! ¡Marco, que me mata a puños, tío! ¡No me lo creo! ¡No! Espérate que está encerrado ¡Eh! ¿Por qué estás encerrado, amigo? ¡Oye, sal! ¡Te doy permiso! Bueno, yo entro Le da vergüenza Oye, ¿eres tímido? ¡Aaah! ¡Que ca-que! ¿Quién? ¡Aaah! ¿Caña? ¡Aaah! ¡Marco, lleva hacks! ¡Marco, huile! ¡Marco, que lleva hacks! ¡Marco, tírate abajo! ¡Tírate abajo! ¡Marco, marco! ¡Tírate abajo, marco! ¡Marco, es la única manada a vivir! ¿Dónde estáis? Habéis pillado, ¿no? Así de buen rollo, como viene la cosa... ¡Ah, qué c***! ¡Que vaya él! Es que me han dado ganas de tirarle a la lava, pero... He pensado, son hackers y... He reculado. ¡Aaah! ¡Que buena, tío! Tío, ¿qué has c*** de esa gente desde que hace Focus, tío? ¿Para pillas, maricón? ¡Marco, hijo de p***! ¡Aaah! Vale. Ya que no puedo comer... ¡POR ESPARTA! Ni le he tocado. Pero que te ma... Te ha matado un topo, creo. Creo que... No sé si lo he grabado o no, pero te había matado un puto topo. Estoy... ¡Oh! He visto un fantasma. ¡Oh! Está ahí el fantasma. ¡Hala! El fantasma me ha pegado. ¿Cómo me da el fantasma? Lo estoy viendo. ¡Eh, eh, eh! ¡El fantasma! ¡Hala! ¡El fantasma, no! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡El fantasma es Dios! ¡He muerto! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias.